La zona de las piedras, las manos van para acá Ya está Hijo de la señora, lo había mandado con Ese, vámonos men Ok, meta, se envió el Charlie Delta Retiramos frenos, se van en 3, 2, 1 Se fueron Voltea, mueve La zona de las piedras, las manos van para acá La zona de las piedras La zona de las piedras, las manos van para acá Hijo de la chada, guarrita de un tirón Ay, se sintió acá bien feo En las caderas se sintió feo